Si todo masculino tiene su femenino, usted que es hombre fino me puede contestar Si todo masculino tiene su femenino, usted que es hombre fino me puede contestar Prepárese compay, porque enseguida me tiene que decir La femenina, prepárese compay, porque enseguida me tiene que decir La femenina, la del chivo, ¿cuál es? Ah, pues la chiva Y la del güey Ah, pues la vaca Y la del perro La perra Y la del muerto Y con la muerta Ya se equivocó, usted sin duda Pues dígame cuál es Esa es la viuda Y ya se equivocó, usted sin duda Pues dígame cuál es Esa es la viuda del caballo, ¿cuál es? Ah, pues la yegua Y la del bobo La boba Y la del burro Ah, pues la burra Y la del bato Chico, la vaca Ahora sí la voto de cuatro esquinas, porque la bola es la femenina Ahora sí la voto de cuatro esquinas, porque la bola es la femenina Si soy tenedor Yo soy cuchara Y si soy vaso Yo soy la copa Si soy zapato Yo soy chancleta Y si soy loco Yo soy la loca Mira, no, no, no Agua Agua, agua, agua Abran paso, abran paso Que me da la punzada Agua ¡Gracias!